Tébé luján Tébé luján Tébé luján Tébé luján Se ve mejor En Panamericana, todo se ve mejor En Panamericana, todo se ve mejor Buenos días Perú, se ve mejor Información regional e internacional Y los temas de actualidad que a usted le interesan Buenos días Perú, un encuentro con los hechos y sus protagonistas La verdad de las grandes decisiones que marcan el rumbo político del país Información precisa y total de los eventos deportivos que apasionan a multitud Buenos días Perú Con lo mejor del espectáculo y la parándula Desde este lunes a las 5 y 25 Buenos días Perú, se ve mejor En las nuevas mañanas de Panamericana La verdad de las mañanas de Panamericana